Después de tanto tiempo separados, volvamos juntos a la escuela con Arrocha, que te acompaña siempre trayendo la mayor variedad de útiles escolares. Ven y prepárate para la escuela en Arrocha School Zone. Además, recibe un cupón de 10 dólares por cada 50 dólares en compras en el departamento de escolar. Ven por tus útiles escolares Arrocha.